Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido Después que todo te lo dio mi pobre corazón herido Has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura Con la amargura de un amor igual al que me diste tú Ya no podré recordar ni darte lo que tú me diste Haz de saber que un cariño muerto no existe el rencor Y si pretende remover las ruinas que tú mismo hiciste Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Ya no podré ni perdurar mirarte lo que tú me diste Haz de saber que un cariño muerto no existe el rencor Y si pretende remover las ruinas que tú mismo hiciste Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Haz de saber que un cariño muerto no existe el rencor ¡Gracias! ¡Gracias!